¡Hola! ¿Cómo están? Pues como ven, esto es un tema para que me prepare para grabar vídeo. Hay que preparar el set, hay que preparar el maquillaje extraño que me hice el día de hoy. Luego mi cabello no se acomodaba. Pero en fin, lo importante es que estoy aquí con muchas ganas de hacerles este vídeo. Porque quiero contarles que ya acabé de leer el libro de El Poder de la Hora, que me parece un gran libro, me parece un manual de vida. Creo que ya lo he dicho en otras ocasiones en mis historias de Instagram. Si no me sigues, voy a seguirme. Aquí te dejo mi Instagram. Pero hoy estuve haciendo un poco de reflexión al respecto de lo que estuve leyendo y hay muchos, muchos puntos que me gustaría destacar del libro. Pero antes de como comenzar con esos puntos que yo creo que eso va a ser en otro vídeo, quiero empezar a contarles un poquito acerca de esta premisa que es como se va a titular el vídeo, que es Nadie puede hacerme daño o Nadie puede hacerte daño. Ya sé que quizás esto pueda sonar como muy engreído, como con altas expectativas de decir, o sea, es que Nadie me hace daño, ¿no? O sea, porque, o sea, yo soy guau, una maravilla. Pero la verdad es que viéndolo desde la perspectiva del libro, creo que hay muchas cosas acerca de las cuales reflexionar con esta frase. ¿Por qué? Cuando yo digo, cuando yo me refiero a que nadie puede hacerme daño a mí, es que yo tengo el poder de lo que yo soy. Yo estoy empoderada, si quieres llamarlo de alguna manera, porque yo reconozco mi poder, pero también sé la responsabilidad que eso conlleva. Eso significa que ahora me sé hacer responsable de mis pensamientos, de mis emociones y de mis actos. Que nadie va a venir aquí a hacerme daño o a tambalear de alguna manera mi tranquilidad y mi calma. ¿Por qué hice esta reflexión? Porque ¿cuántas veces no hemos creído que alguien es el responsable de la manera en la que nos sentimos? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido que los demás son los culpables? Que tú me hiciste, que tú tienes la culpa de cómo me siento, de que si no hubiera sido por ti, yo no hubiera pasado por eso. Que si alguien no me hubiera dejado, no estaría triste. Que si las cosas hubieran sido como yo hubiera esperado que fueran, entonces me sentiría bien. Pero como no fue así, pues ahora estoy frustrada, enojada, con emociones de tristeza, de ira. Me siento vacía o no sé, cualquier situación de estas. Creo que todos hemos pasado por ahí. E incluso nos ha pasado que sucede algo en nuestro día que no esperábamos que fuera de esa manera. Y nos cambia el panorama de todo lo que iba a ser nuestro día. Si amanecimos con una buena actitud, pero en el transcurso del día obviamente pasan cosas que no controlamos. Entonces esas cosas ahora me ponen triste, me ponen enojado, me ponen estresado. Y creo que es una de las cosas en las que, uno de los estados en los que constantemente vivimos ahora. Entonces prácticamente de eso se trata este video, de cómo yo puedo descubrir mi poder interno. Cómo yo puedo darme cuenta que yo soy responsable de las cosas que me suceden a mí. Cómo puedo caer en cuenta que no tengo el control de lo que hacen, piensan o sienten los demás. Pero sí tengo control sobre lo que yo hago, pienso o siento. Parece muy fácil decirlo, ¿no? Obviamente hacerlo no es tan fácil. Esto lleva un trabajo. Pero bueno, ¿cuál sería como el primer paso? Yo les podría decir que el primer paso es primero reconocer dónde estamos parados ahora en este momento. Es decir, me hago la víctima constantemente, constantemente culpo a los demás de mis estados de ánimo. Creo que todos los de allá afuera son unos mensos burros, que ellos son los que la cagan menos yo. Que los demás algún día se darán cuenta de la gran persona que soy y estarán agradecidos por todo lo que yo hago por ellos. O incluso siento que tengo la responsabilidad de cargar con los demás porque los demás no hacen su trabajo bien. Entonces prefiero hacerlo yo sola, porque como sé que tú no lo vas a hacer bien, mejor lo hago yo. O como percibo de alguna manera que alguien de mi familia, de mis amigos o incluso mi pareja, la percibo como una persona débil que no puede hacerse responsable de su propia vida. Entonces yo tomo este papel protector de mamá, de papá. Y quiero resolverle la vida de alguna u otra manera y cargo con responsabilidades que no me corresponden. Así puedo irme con miles de ejemplos en los cuales creo que todos hemos pasado por ahí. Pero el punto es darnos cuenta que estamos ahí, reconocer que estamos ahí, pasar de lo inconsciente a lo consciente. Porque desafortunadamente la mayor parte de nosotros no nos damos cuenta que estamos ahí parados. No nos damos cuenta que es desde ahí, desde donde nos relacionamos con los demás. Entonces aquí, de aquí, de aquí puedo vincular el siguiente punto que es el desde donde. Creo que ya anteriormente en otros videos les he hablado un poquito de el desde donde a qué se refieren, qué es, para qué sirve, bla, bla, bla. Pero obviamente esto surge también y parte desde un autoconocimiento, ¿no? ¿Cómo voy a saber desde dónde hago las cosas o por qué pienso lo que pienso o por qué creo lo que creo? Pero sí no me conozco, creo que no puedo partir desde ahí si ni siquiera tengo el mínimo conocimiento de qué es lo que quiero, hacia dónde voy, qué sí, qué no, cuáles son mis limitaciones. Y sobre todo, ¿cuáles son mis dolores? ¿Cuál es mi sombra? ¿Cuáles son aquellas cosas con las que tengo que trabajar y aún no me atrevo a tocar? Entonces, si yo soy capaz de identificar desde dónde hago las cosas, es mucho más fácil tomar mi poder personal, ¿no? Tomar mi poder interno, porque entonces yo, al estar contigo, no voy a actuar desde mi necesidad de reconocimiento, desde mi necesidad de ser amada, ¿no? Desde mi necesidad de no ser traicionada, rechazada, humillada, ¿no? Me puedo ahora identificar si mi ego es el que está hablando o si el sentimiento que estoy teniendo es verdaderamente genuino. Así que aquí podría surgir una cuestión, una pregunta. Bueno, tú dirás, ok, ya sé que tengo que reconocer esto, pero ¿cómo le hago para reconocer eso? Es decir, ¿cómo sé que lo que estoy sintiendo es genuino y no está hablando el ego? Creo que esa es una de las preguntas que yo constantemente me echo, y más al inicio de este autoconocimiento y despertar. Muchas veces me cuestionaba y me decía, bueno, es que ¿cómo sé que la intuición es la que me está hablando? ¿Cómo sé que lo que siento es verdadero? ¿Cómo sé que viene desde ahí y no desde el ego? A veces puede ser complicado, pero aquí te voy a dar unos tips súper rápidos y que creo que después en otro video puedo hablarte un poco más acerca del ego y como, digamos, como el CV o el currículum del ego, cómo se ve para conocerlo e identificarlo más fácil. Pero digamos que de pronto, o sea, rápido, lo que te puedo decir es que el ego es la separación. El ego cree que eres tú y otra persona, ¿no? En tu mente piensas que eres tú y hay otra vocecita dentro de ti que te habla y que te dice cómo son las cosas en realidad o eso nos hace creer. El ego constantemente piensa que nos protege de todo y de todos, que no debemos mostrarnos vulnerables porque eso es ser débil, que no debemos expresar lo que sentimos por miles de creencias limitantes. El ego solamente sabe de separación, el ego solamente sabe de miedo, sabe de recompensa, sabe de que si yo te doy algo a ti, yo que recibo a cambio, ¿no? Siempre es este actuar desde una recompensa, desde un reconocimiento, desde todas estas necesidades básicas y primitivas que tenemos como ser humano que por supuesto no las satanizo porque nos sirven mucho para funcionar en este mundo dual al final del día, ¿no? Pero así podrías tú reconocer desde dónde estás haciendo lo que estás haciendo, si es desde el ego o si es desde un sentimiento genuino. Obviamente para tú llegar a este reconocimiento tendrías que cuestionarte a ti mismo desde dónde estoy sintiendo o pensando lo que estoy pensando. Esta persona me dijo que no, que no quería estar conmigo ahora o que no quería verme o en un trabajo me rechazaron o mis compañeros son así conmigo de cierta manera. Es decir, no tomar las cosas como literal, ¿no? Por ahí se dice que nada es lo que parece y creo que es aquí donde aplica. Si alguien me dijo algo y yo lo tomé, no necesariamente significa eso, ¿no? Hay que cuestionarnos un poquito más allá. Mira, ¿desde dónde me estoy relacionando? Ok, me dijeron que no y eso ¿cómo me hace sentir? Me hace sentir rechazada, me hace sentir que no valgo, me hace sentir que no me quieres, me hace sentir que... muchas cosas. Entonces, ahora que yo me cuestiono, sé desde dónde estoy actuando y muy probablemente la realidad es que casi siempre nos estamos relacionando desde el ego. Lo importante es darnos cuenta y entonces a partir de ahí empezamos a tomar los siguientes pasos. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, ya sé que estoy hablando desde el ego. Ya sé que me relaciono desde ahí por miedo al rechazo, porque no me quiere, porque me dijo, porque me gritó, porque no es justo, porque yo soy buena y todos son malos conmigo. O al revés, yo soy siempre mala y ahora me victimizo y yo soy la mala y no merezco ser amada por ser un ser cruel, ¿no? Cualquiera que sea tu extremo en el que estés, es el ego al final del día hablando. Entonces, para disolverlo, ¿cuál digamos que sería la receta? La receta mágica, si tú quieres así decirlo y ni tan mágica, porque es mucho trabajo interno, es... Deja de resistente. No te resistas, no te resistas a eso que es. Si lo estás sintiendo, siéntelo. Si tu niño interno quiere hacer berrinche, ¿qué berrinche? Pero acéptalo y no acéptalo desde una apatía, ¿no? Desde una, bueno, ya lo voy a aceptar para ya rápido salir de esto, no. Ojalá que fuera así, pero no funcione así. Hay que pasar por ese proceso doloroso, dejar de poner resistencia y decir, es cierto, genuinamente acepto que me enojé contigo porque me rechazaste ese día, porque no me hiciste caso, me enojé con mi mamá porque no me dio permiso, porque no es como yo quiero que sea, me enojé con mi papá porque miles de situaciones que cada uno tendrá su situación vital de vida, su situación personal, pero reconocerlo desde una manera genuina y cuando lo acepto, pareciera que empieza como a disolverse poco a poco, ¿no? Pareciera que el sentimiento ya no es tan fuerte porque dejo de agarrarlo y lo suelto y dejo que sea. Y entonces a partir de ahí empiezo a poder hacer esta reflexión, pero solo a partir de la introspección es que yo puedo agarrar ese poder interno y una vez que tengo bien afianzado ese poder, es cuando esta frase del inicio aplica, nadie puede hacerme daño porque yo sé que yo soy responsable de mi situación, que yo soy responsable de lo que pasa internamente, que probablemente el mundo allá afuera pudiera parecer que se está desvaneciendo, pudiera parecer que las cosas no están saliendo como yo quiero, que no estoy con la persona que quiero, que en el trabajo nada me sale bien, que estoy aturdido, que estoy abrumada, pero si sé reconocer mi poder interno, a partir de ahí puedo empezar a encontrar calma. Escribí algunas preguntas que creo que a ti te pueden servir, si quieres puedes anotarla en una libretita, papel o lo que sea, y si no, también lo voy a subir al blog de solvaiza.com, así que ve a visitarme, ahí vas a poder encontrar recursos gratuitos, sí, books, sesiones, meditaciones, bla, 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 estoy haciendo contenido constantemente, pero estas preguntas van a estar ahí por si después quieres como anotarlas, si las quieres anotar ahora, do it, adelante. Entonces, bueno, aquí te dejo algunas preguntas con las que puedes empezar a reconocer tu poder interno, ¿por qué? Porque estas preguntas te van a llevar a la introspección, te van a llevar a la reflexión, te vas a dar cuenta de dónde estás parada hoy o parado hoy, y dónde son estos puntos débiles, digamos, en los que hay que empezar a poner atención para vivir desde una vida más genuina y real, más alejada del miedo y del sufrimiento. Entonces, primera pregunta es, ¿cuando estoy en una situación que me desagrada, creo que los demás son responsables? Si algo no sale como lo planeo, me enojo y me frustro conmigo y mi entorno, ¿has pasado por una situación similar, incómoda, obviamente, o desagradable, más de una vez en tu vida? Y si es así, ¿cómo has actuado en cada ocasión? Descríbela. Cuando estoy pasando por una emoción que no me gusta, como el enojo, la ira, la tristeza, el vacío, decepción, etc., pareciera que no me reconozco, siento que soy una persona diferente, constantemente escucho lo que pienso, es decir, mi diálogo interno, lo que platico conmigo mismo, como me escucho, o casi nunca. Estar solo o sola me hace sentir incómodo, así que al poco rato me pongo a hacer cosas para ocuparme y no estar conmigo mismo. ¿Alguna vez has logrado cambiar tu estado de ánimo a pesar de que las situaciones externas no sean favorables? ¿Consideras que una persona que expresa lo que siente es inferior o es débil? ¿Suelo expresar lo que pienso y lo que siento? ¿Cuando algo me incomoda, suelo hacérselo saber a los demás? ¿O prefiero quedármelo? ¿Procuras pasar tiempo contigo mismo haciendo algo que te guste mucho solo por el simple hecho de disfrutarlo? ¿Y por último, logras identificar las emociones o pensamientos con los que constantemente luchas? Bueno, estas solo son algunas preguntas. Obviamente, si alguna más se te ocurre, pues puedes agregarla. Pero estas son las que a mí se me ocurrieron en este momento para, pues, que creo que pueden servirte, que creo que pueden ser de mucha ayuda. Estos ejercicios no sirven si no eres completamente honesto contigo. Estos ejercicios no sirven si de nuevo estamos respondiendo desde el ego, desde una necesidad de aparentar que yo soy así, así y así. Aparentar que yo soy, que yo no soy débil, que yo no expreso lo que siento, que ser débil es llorar, ¿no? Es decir lo que sientes o lo que piensas. Así que hay que bajar las barreras emocionales para poder responder de una manera honesta y genuina, ¿ok? Porque solamente así vamos a poder empezar a recobrar ese poder interno, a empoderarnos y a darnos cuenta que en realidad nadie nos hace daño. Nadie allá afuera realmente es responsable de lo que nos sucede. Porque solamente alguien más puede venir a dañarme o hacerme sentir mal si yo estoy inconsciente. Obviamente esa persona que lo hace con dolo, con la intención de hacerte sufrir, pues vive en una inconsciencia, evidentemente. Y cuando tú te dejas afectar, estás viviendo en una conciencia similar a la de esa persona. Entonces solo una persona que está equilibrada, que sabe de su poder interno, que sabe lo que tiene, puede decir con facilidad que nadie puede hacerle daño, nadie puede hacerte daño. Tú eres responsable de tus emociones y de tus sentimientos. Evidentemente con esto no quiero decir que no hay que sentir y que hay que tener una actitud apática ante la vida y como nada me hace daño, pues mejor no me río, mejor no me enamoro, mejor no me vinculo, mejor no me dejo llevar, mejor pinto mi raya y pongo mis límites. No, tampoco se trata de eso, sino alguien que genuinamente sabe que nadie puede hacerle daño, sabe que me permito sentir, me permito vivir la experiencia, sé decir no, un no genuino, sé poner límites y al mismo tiempo sé que yo soy responsable de eso que yo misma he decidido sentir y que así como yo he decidido dar el paso, también sé las consecuencias que eso puede traerme, pero estoy viviendo el presente, estoy dejándome fluir con la vida y si en algún punto esas consecuencias han de llegar a mí, pues las tomaré de la misma forma, no me anclaré a esas consecuencias, no creeré que él es responsable de lo que yo siento, porque sé que yo tengo ese poder, pero para llegar a ese punto que créanme que cuesta muchísimo trabajo, porque yo lo vivo en carne propia, porque yo, es un proceso que descubro todos los días y que me encanta compartir con ustedes, pero lo que sí les puedo decir es que cuando algo es genuino se siente, la verdad se siente, pero solamente sabes reconocerlo cuando ya eres capaz de ver tu sombra también, ya eres capaz de ver dónde están tus debilidades, no significa que ya no exista esa sombra, por supuesto que no, pero ya tienes la capacidad de discernir, de darte cuenta, entonces ahí está lo interesante. Así que bueno, te dejo, nos vemos en el siguiente video y tu única tarea hoy es reconocer tu poder interno. Cuéntame cómo te va.